¡Hola! Estamos haciendo un video donde vamos a escuchar el escape original de la BMW esta, ¿de qué año es? 2015, en la R, por acá va a venir la cámara No, yo te decía que la llevara corta, ¿eh? Un cortito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigo mío! De BMW, escape, escape BMW, perdón, saltamos a escape MOA Bueno, que la moto no es lo mismo así, porque esta es una llancha ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!